Creo que nadie anda en una moto porque esté obligado a andar en moto. A veces la puedes empezar a utilizar como medio de transporte, pero después uno se va apasionando y le va gustando y va generándose viajes para poder utilizar la moto. La Himalaya Neige para todo terreno, para todo camino, es la moto más polifuncional que puede haber hoy en el mercado y lo que decidimos un poco con Royal Enfield Pilar y el Grupo Simpa es traer la moto al lugar más difícil. Si uno tiene una moto off-road, lo primero que hace es llevarla a tierra, ripio y después arena. Hoy pegamos un salto para demostrar que la moto es realmente una moto muy funcional y que sirve para todo terreno. Sabíamos que íbamos a andar por la arena, que iba a haber desafío grande, los medias no son altos, la arena es profunda, se iban a encajar las motos, pero una cosa es hacerlo solo y otra cosa es hacerlo en equipo, con un grupo de amigos. Por eso nosotros lo que buscamos acá fue crear una buena experiencia, un buen momento para los usuarios de la Himalaya. Si uno ve el grupo como arrancó el día de ayer, no se conocían, casi no se hablaban, como que estaban distanciados entre ellos. Hoy a la mañana, ante una dificultad que empezaba a aparecer, se empezaron a comunicar entre ellos y se empezaron a apuntar más. Implicaba proponer un desafío deportivo y de motociclismo, y a su vez, generar un momento de camaradería, de disfrute. Todo ese combo era lo que iba a hacer que la experiencia fuese única y tan rica. Cerramos en el mar, en la playa, después de haber cruzado un bosque, médanos, y a medida que la fueron usando, la fueron explotando y la fueron llevando al máximo, fueron demostrando que la Himalaya realmente es una moto para todo terreno. Haberla traído a los médanos de Pinamar, la verdad lo que demuestra, es que la moto puede atravesar cualquier dificultad. Porque realmente los médanos de hoy, son médanos de arena muy blanda, profunda, y la moto subió, traccionó, bajó, hizo todo lo que podía hacer. Dijimos, vamos a llevar motos muy buenas, que tienen muchas virtudes, pero hay que saber cómo sacárselas. Por eso hicimos un equipo de profesionales, con Marcos Trocero, Javier Altieri y Jorge Herrera, para que ellos nos explicaran cuál era la mejor técnica y cómo aplicarla a la moto. No es lo normal que este tipo de vehículos anden en este terreno. Había mucha expectativa de parte nuestra, sobre todo, pero de los usuarios, de ver cómo iban a desarrollarse en el transcurso de la travesía que hicimos. Veníamos con mucho miedo, en el sentido de que sufran transitar por la arena, porque la realidad es que es un terreno súper complicado, y con motos que para algunos eran nuevas para ellos, y pilotos que eran nuevos en el mundo de la moto. Aprendieron rápido y lo empezaron a disfrutar, y esos fueron los primeros desafíos complicados, donde hubo algunos encajados y entendieron un poco la filosofía de la arena. Los metimos en lugares para que ellos realmente sintan un desafío, y fueron de punta a punta, ninguna se volvió para atrás, todos transitaron el camino hasta el lugar más complicado, al punto que al final todos empezaron a inventar sus caminos, y hacer curvas, y hacer médanos, y hacer lo que querían con la moto, porque se dan cuenta que lo podían hacer. Desde el momento que arrancamos, bueno, que salimos por caminos de tierra firme, después nos metimos en los médanos, y ahí se fueron encontrando con que la moto había que llevarla a un ritmo, que no había que trabarla, que había que ir con una velocidad constante. Llegando a los médanos se encontraron con las dunas acá de Pinamar, impactante verlos trepar, los médanos, y ver cómo lo iban probando, y a medida que iban insistiendo una o dos veces, le iba saliendo y la cara de satisfacción que iban teniendo, eso es sobre todo lo que se rescata. Pudieron ir de menor a mayor, yo creo que hoy todos se van con un posgrado de moto, que era un salto enorme, de la ruta de ayer, había algunos que solamente habían andado en asfalto en subida, no habían ni bajado a la tierra y repitieron. Subieron a la arena, arrancaron muy temerosos a la mañana, y al mediodía ya estaban muy confiados. Y terminaron manejando parados, acostándonos en las curvas, derrapando, por supuesto que hubo caídas también, pero es parte del aprendizaje. Los pilotos de Royal Infel Himalayan que iban a venir, no se conocían. Y todo empezó entonces con un grupo de WhatsApp, donde nos presentamos, después nos juntamos para ir rodando de Buenos Aires a Pinamar, y ahí ya se empezó a vivir la camaradería. Y a su vez, me parece que estuvo muy bueno también, sabernos que todos los que estábamos ahí, íbamos a salir de nuestra zona de confort, que era el asfalto, para meternos en terrenos hostiles o desconocidos. Y estábamos todos en la misma. Entonces ahí nació como una hermandad. Sabíamos que contábamos con el compañero de la Himalaya. Ya desde lo humano, la experiencia para mí fue genial, porque fue de crecimiento, de conocimiento de historias personales de otra gente, de recorridos, de gente que sabe mucho del ambiente de las motos, de gente mucho más nueva, de gente más grande, de gente más chica, y la verdad que todo suma y todo aporta humanamente. Me compré una moto pensando en viajar. De hecho, este fue mi primer viaje. Y la verdad que meterla en la arena nunca lo había pensado. Siempre dije, bueno, sí, se va a bancar barro, tierra, ripio, lo que sea, pero el hecho de meterla en la arena me parecía un desafío tremendo, y yo al principio iba con miedo hasta que me decían, metele, metele, que va a andar. Lo exigía y la moto salía como enseñaba. La emoción, en realidad, comienza cuando recibo la invitación, y luego nos juntamos en Pilar para la charla previa y técnica, que ahí fue un primer contacto con todo el equipo y los compañeros que hoy estamos acá. y la gran expectativa era hoy, bueno, todo el desarrollo en lo que es el manejo en la arena y en las dunas. Para eso cambiamos las cubiertas, pusimos cubiertas con tacos, con una clínica, con tips que nos fueron dando, terminamos manejando y divirtiéndonos en un medio que no conocíamos. La moto la compré hace dos años y tenía las dudas del comportamiento off-road, y ahora fue una gran prueba porque la moto tiene un centro de gravedad muy bajo, más allá de la técnica que uno pueda aplicar. La moto hace todo muy fácil, fue una grata sorpresa. Nunca la había sacado ni siquiera ni a la tierra. Así que estuvo buenísimo porque, bueno, primero un viaje en ruta, que también fue una experiencia súper positiva para mí porque yo no había andado, o entender una dinámica de grupo en andar en la ruta, que es muy diferente, eso está buenísimo. Para mí, creo, como para muchos que no tienen esa posibilidad de adquirir ese conocimiento, y que la marca, y en este caso, bueno, los chicos del Cochina también puedan facilitar y organizar, para mí está buenísimo. Los primeros 400 metros que nos metimos era arena profunda, había huella y no podía hallar ni dos metros. Y me trababa y realmente pensé y dije, la voy a pasar mal todo el día porque no voy a poder salir de esta. Hasta que, bueno, me dieron una mano, le empecé a meter, la pasé bastante mal al principio, hasta que le enganché la mano y la empecé a disfrutar, pero al máximo. En ese sentido, fue impresionante como gente que nunca había andado en la arena, arrancó paseando por un bosque, se metió en camino de arena más profunda, subió un médano y terminamos llegando hasta la orilla del mar, atravesando el desierto de la frontera de Pinamar, que es un gran desafío. Eso fue muy gratificante. Más que nada, por verlo en la expresión de ellos y uno para cuando se lo imagina, después no sabe cómo va a ser y después lo ves en la realidad y lo ves felices, con sus motos enterradas en la arena frente al mar y compartí un momento de camaradería y decís, listo, todo esto tuvo sentido porque es lo que buscábamos. Yo entré manejando de una manera y me voy manejando de otra completamente diferente, fue de menor a mayor, uno entra con muchos miedos o con mucha tensión y de a poco va adquiriendo técnica, va escuchando, va viendo, va copiando y se va soltando y la verdad que lo decíamos, empieza uno sufriendo y se va disfrutando de una manera del ambiente y de las rutas, la verdad que excelente. Me pareció una gran experiencia, había hecho alguna clínica de manejo pero esta me ha parecido excelente, los profesionales que nos han ayudado, los pilotos, desde Marcos, a Jorge, a Javi, muy buena gente, muy buena onda, ayudando todo el rato, aconsejando, enseñándote. Y la verdad que eso estuvo bueno porque al principio, la verdad que estábamos por tirar la toalla y pedir un taxi, se puso bravo pero después nos dimos cuenta que esa primera parte fue el entrenamiento para lo que venía después y la verdad que todo el camino estuvo genial, se ponía difícil, a veces más fácil, te iba soltando y creo que un poco fue eso que logró que al principio uno le vaya tomando la mano al terreno y a la moto y darse cuenta de la moto respondía a cualquier cosa. Venir acá era poner la prueba, ver cómo realmente se porta en una circunstancia totalmente fuera del asfalto y la verdad es que cumplió todas mis expectativas en ese sentido. Los tips que nos iban dando de cómo ir llevando el manejo del terreno te van sirviendo para cuando uno está más confiado, va entendiendo que mientras vas manejando tenés que ir leyendo el terreno y entendiendo más o menos cómo es la composición, si hay arena, si hay piedra y en función de cada cosa vas recordando esas técnicas que vimos hoy y saber que tenías que manejarla de alguna manera y eso creo que es una lección que te llevas y no lo vives jamás. Una moto es un amor de moto, no te puedo decir más para el que le gusta viajar, para el que le gusta la aventura, el precio es realmente excepcional para las prestaciones que tiene y lo que te permite hacer, fantástica. En The Himalayan Sun Adventure lo que vemos es motociclistas más felices y más agradecidos con todo lo que su moto les puede dar y eso es lo que buscábamos y lo que hicimos con esta experiencia fue acrecentar el vínculo que cada piloto tenía con su moto. Y realmente ahora tengo ganas de subirme a la moto y salir a andar porque la pasé bárbaro y aprendí a disfrutar la moto en una forma en la que nunca lo había pensado. Uno de los desafíos más grandes fue vencer los miedos porque yo si bien hace bastante que ando en moto y viajo, etc., la arena para mí siempre es un obstáculo a vencer y es el más complicado de todos para mí por lejos. Porque andar en arena es una cosa. Ahora, disfrutar de andar en arena, que es la manera en la que me termino yendo después de esta clínica, para mí fue el mayor desafío. Poder circular en arena con seguridad y sobre todo con una sonrisa en la cara porque circular, circulamos todos, ahora ir relajado y disfrutando es para mí el logro más grande de este fin de semana. Sí, la verdad que estuvo genial, sobre todo por lo que se aprende, pero lo que uno se lleva de todo esto es el trabajo en grupo. Cómo te vas alentando, cuando haces algo el que pasó primero te dijo, no, no, poné primera, poné segunda, acá se maneja así. Me llevo un montón de amigos y más allá de lo que aprendes del manejo de la moto, lo que van a quedar es ese recuerdo y ese contacto con gente copada que te la llevas para siempre. Lo hoy ha sido una diversión muy grande, conocer gente, hacer amigos y pasarlo muy bien, estar aquí con todos vosotros y poder disfrutar de todo esto. Es una marca que es un ícono. Una de las cosas que reconocí inmediatamente cuando conocí la moto fue la marca. A mí siempre me gustaron las motos clásicas, pero siempre me gustaron la Royal Enfield para tener alguna en el libro. Estamos en la Italia de la India, andando a moto. La Patagonia para mí es un lugar de estar bueno. Creo que todos los lugares donde podamos probar la moto en situaciones diferentes va a ser súper positivo. Yo creo que Córdoba está muy cerquito de Buenos Aires y sacarle mucho más partido a las motos porque ahí vamos a tener un montón de terrenos, no solo arena, vamos a tener ripio, vamos a tener quebradas, vamos a disfrutar mucho de lo que es la Sierra de Córdoba, que es algo también muy bonito. Bueno, ripio, creo que hay ripio para hacer y después, no sé, nieve, si se podrá. Yo creo que sí, ¿no? Si nos metimos acá arena profunda, la nieve la puedo meter. Esto fue para mí una escuelita para mi viaje que tengo planeado a Bolivia, así que, nada, siento que si pude realizar esto, el ripio es como, nada, pan comido. O sea, habiendo hecho lo de hoy, a cualquier lado, a Alaska. Ah, no sé, porque a quedarme Royal me anoto, no hay problema. Entro en la familia Royal hace menos de diez días. Tengo una moto que tiene en este momento mil kilómetros. Y la verdad que me sentí muy cómodo y muy confortable siempre de entrada. Y esta experiencia y la experiencia que vivimos en la concesionaria con Marcos Trocero, lo que hizo fue terminar de reafirmarme eso. Es un ambiente de relajo y de amistad. Salir de la zona de confort, mucho compañerismo, mucha ayuda, mucha camaradería. Y hoy uno tiene un grupo de gente que realmente le cambió la cabeza, se le extendió el nivel de zona de confort. Se plantearon en un día muchos desafíos que no pensaban que los podían lograr. Y a la hora, hora y media estaban disfrutando y a las tres horas estaban de vacaciones. Estamos muy contentos. Creo que es la primer marca que hace algo así. O sea, estamos a primer nivel y creo que va a dar repercusiones no solamente a Argentina, sino que a nivel mundial. Y más allá de un programa de fidelización que estamos haciendo, esto es más que nada mostrar el estilo de vida de Royal Enfield. Es lo que queremos promover, es lo que queremos hacer de acá en más. Vamos por muchas más experiencias con el Himalayan y con las otras motos también. Buscando un camino definido para cada uno de los modelos. El Himalayan Sun Adventure llegó para quedarse, para superarse y además tenemos el privilegio de estar en Argentina, donde tenemos todos los paisajes para poder llevar a nuestra Royal Enfield a nuevos desafíos y a límites que aún no conocemos. El Himalayan Sun Adventure El Himalayan Sun Adventure El Himalayan Sunint Gracias por ver el video.